Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos impartiendo aquí desde Fundación La Bomba de Miel. Este seminario que estamos compartiendo en torno a la revisión que estamos haciendo de nuestra biblioteca, la colección de libros Biblioteca Fabio Dicamosi, y que hemos comenzado esa revisión en torno a los libros que tenemos acerca de Joseph Beuys y escritos por el propio artista, y que estamos leyendo y haciendo eje en estas lecturas para analizar y pensar la vida y la obra de Joseph Beuys en torno a lo que podemos entender como el arte postmoderno, contemporáneo y este arte actual, el arte postcontemporáneo. Venimos viendo a un Beuys que lo estamos descubriendo, encontrando a través de una biografía que leímos y que analizamos profundamente, biografía parecida a un año después de su muerte, biografía de Heiner Stackelhaus. Luego lo pudimos ver, encontrar en un texto crítico, un texto extenso, con algunas incursiones de entrevistas, publicado por Bernard Lamarche Badel y algunos otros colaboradores, un libro en realidad de autoría de Bernard Lamarche Badel, que refleja la investigación de Bernard Lamarche Badel y sus colaboradores. Ahora estamos leyendo un tercer libro que no estamos analizando como a estos otros dos, sino que estamos tratando de leerlo de una manera más directa, sin tanto análisis y opinión, sino tratando de escuchar lo que el texto dice, especialmente la voz de Beuys, ya que este se trata de un texto de compilación, una compilación hecha por Bern Kluser, editor de este libro, libro que lleva por título Joseph Beuys, Ensayos y Entrevistas, publicado por la editorial Síntesis, en una traducción de Miguel Salmerón, en Madrid, en el año 2007, un libro que tiene una introducción, un prólogo y una introducción del propio Bern Kluser, y luego ensayos, textos, entrevistas de y a Joseph Beuys, que nos permiten escuchar en primera persona a Beuys hablando tanto de su vida como de su obra como artista, de su obra de artista, perdón, y que lo hace de distintas maneras y en distintas épocas. Estamos leyendo de esa selección, ya el texto número 9, que lleva por título Me subí a este tren, es una entrevista con Joseph Beuys por ArtPapier, del 2 de noviembre de 1979. Sin más entonces, vamos a ir a este texto, estamos tratando de leer sin analizar, para que podamos comparar la voz de Beuys con lo que venimos analizando acerca de Beuys en la voz de otros autores como Heiner Stakelhaus, como el francés Bernard Lamarché Badell, en este caso la introducción y el prólogo de Bern Kluser, y la voz también de nuestra voz aquí en estos comentarios y de muchas maneras formas de ampliar en el análisis en este seminario. Nuestra idea entonces es poder escuchar a Beuys para que puedan ustedes, especialmente, específicamente, para permitir, para posibilitar, para de alguna manera estimular, que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, que vayan sacando sus propias conclusiones, que vayan armando un propio perfil de Beuys y que vayan, sobre todo, también generándose una propia idea de Beuys, que nos va a servir para poder aprovechar lo próximo que sigue de este seminario en las futuras etapas hasta llegar a su fin, hasta poder llegar al cierre de este seminario, que será aproximadamente en la etapa número 9, o sea, estamos en la etapa recién número 3. Vamos entonces con este texto, vuelvo a leer el título y comienzo ya con la lectura del texto en sí. El título es Me subí a este tren, es una entrevista con Joseph Beuys por ArtPapierre del 2 de noviembre de 1979. Dice entonces, ArtPapierre, Joseph Beuys, ¿tiene usted una misión? Beuys responde, sí, quizá tenga una misión, cambiar el orden social. Ante todo, cambiar el sistema del dinero, eso es lo más importante de todo, cambiar el sistema del dinero. El dinero y el Estado son los únicos poderes opresivos en el presente. El dinero, el Estado y la interacción entre ambas realidades. No existirá otro poder mientras que la gente vaya a votar y diga sí, sí y sí a este sistema. Es decir, mientras este sistema sobreviva. Por eso, hemos de emprender radicalmente otro camino y quitar esto de en medio radicalmente. Preguntan de ArtPapierre. Oí en una ocasión, en una entrevista televisiva a usted, que usted no pensaba en América, en Norteamérica, en Estados Unidos, cuando tenía a la vista esta radical transformación de la sociedad, que creía que Alemania y Europa Central serían los lugares donde esta revolución ocurriría, porque en Alemania el cambio podría producirse más rápidamente que en Estados Unidos. Responde Boyce. Esto es lo que pienso, es así, esto es lo que realmente pienso. No obstante, solo una estimación, verá. Yo no estaba en esa entrevista juzgando. Yo solo dije que esto ocurriría probablemente. Esta es la sexta vez que estoy en Estados Unidos, con diálogos, con acciones, ahora con una especie de exposición. Entretanto, he tenido contacto con los círculos artísticos americanos y yo admiro a América, a Estados Unidos. Y a mí me gusta América. Es igual que el póster en el que se decía, dos puntos, me gusta América y yo gusto a América. Es cierto, continúa diciendo Boyce, pero yo pienso que en Europa Central actualmente hay mucha más tensión y mucha más intensidad en la discusión acerca del futuro de la sociedad. Por eso siento que Europa, tal vez, quizá o probablemente, será el lugar donde prosperarán las nuevas ideas para el próximo futuro, para lo porvenir. Y esto será a partir del próximo año o dentro de dos o tres años. Eso es lo que al menos por ahora pienso. Al Papier pregunta, ¿y este proceso hará que se produzca un cambio democrático? ¿Implicará esto la democracia directa? Boyce, sí, claro, eso es lo que yo creo va a ocurrir. Estoy en contra del tipo de revolución hecha de un día para el otro, con un carácter de golpe de estado. Usted ya conoce de eso. Por eso yo trabajo de un modo más revolucionario, avanzando por la senda orgánica, encontrando el mayor número de personas que apoyen este movimiento. Por eso intento conseguir un movimiento que arraigue en la tierra, un movimiento que esté contra los sistemas dominantes, no sólo en Europa Central, sino en cada una de las artes del continente. Hay un sistema democrático en marcha en el que más y más minorías están abordando los problemas de raíz y oponiéndose al sistema. En la Universidad Libre Internacional y en organizaciones de un perfil similar, estoy viendo el impacto y los resultados de un tipo de democracia directa. Papier. Nada de lo que he visto o leído acerca de su obra, habla directamente de las realidades políticas de su vida. Ayer escuché que usted, Joseph Boyce, hablaba en términos filosóficos de los males del beneficio económico. Hablemos del beneficio en los términos en que lo hizo usted en el Museo Guggenheim. ¿Qué supone esta exposición política y económicamente para usted? Responde Boyce. Políticamente, tal vez, suponga mucho, porque ha tenido un gran impacto en Alemania Occidental. Si una persona como yo tiene éxito en el extranjero y especialmente en Nueva Cork, lo dice así, ¿no? En Estados Unidos y, en este caso, en el Museo Guggenheim, esto tiene un gran impacto en personas que son, en cierto modo, enemigos de mis intenciones en los círculos culturales, en las discusiones democráticas, en las propuestas económicas. Pregunta Papier. ¿Puede suponer esto a la larga y económicamente mucho para su obra? Boyce dice, puede suponer mucho para mi obra mercantilmente y en el sentido global del valor económico de los objetos que produzco. Pero debido a esta exposición y desde la que estoy, y desde que la estoy preparando, perdón, llevo mucho tiempo sin trabajar en lo mío, en hacer cosas, y estoy más ocupado en la promoción de ideas políticas en Alemania Occidental y otros lugares como los Países Bajos, Inglaterra y, especialmente, Italia. Seguramente no seré un productor de objetos que haga dinero en el mercado de arte. Son estas las razones. Pero por otra parte, he de ocuparme de conseguir dinero porque la organización de la Universidad Libre Internacional necesita dinero. Cada una de las personas que está implicada en la Universidad Libre Internacional no recibe emolumento alguno de la organización. Cada uno de ellos tiene otra profesión de la que recibe sus emolumentos. Por eso, hemos intentado crear una especie de sistema bancario interno en el que cada cual da lo máximo posible al montón. Papier. Así que usted ha dado mucho dinero a la Universidad Libre Internacional. Pois. Sin duda que así ha sido. Papier. ¿Aumenta esto su poder en la Universidad Libre Internacional? Pois. La Universidad Libre Internacional es un movimiento político. Y durante los procesos electorales, como la elección de los parlamentos europeos y ahora con las próximas elecciones federales en Alemania Occidental, estaríamos en malas condiciones si tuviéramos que reunir dinero. Por ejemplo, la información en las calles, las acciones, los viajes con material, hablar en diferentes ciudades y todas las actividades de ese tipo, cuesta mucho dinero. De ahí que necesitemos un sistema de financiación. Y yo intento hacer todo lo posible para conseguir que nuestra caja esté llena. porque en ocasiones tengo mejores ingresos que otras personas. A veces puedo aportar una gran cantidad y a veces menos. Esto está relacionado con la producción de artículos de arte, ofreciéndolos al mercado del arte. Por eso no puedo abandonar plenamente la producción de esculturas, de objetos artísticos, objetos que resultan de este sistema capitalista del dinero, que son el resultado de este sistema capitalista para el dinero. Se ha de ver que yo intento superar el sistema político y desarrollar un tipo de empresa con otras claves diferentes a la de la empresa capitalista del llamado mercado libre, del negocio y de otras cosas. Y es que sin duda, toda obra ha de ser organizada como una especie de empresa o estructura. Art Papier ¿Pero no aumenta su importancia en la Universidad Libre Internacional dar ese dinero? Boyce No, no. Nadie tiene una importancia especial en la Universidad Libre Internacional. No es una organización jerárquica. Art Papier Usted dijo en el manifiesto de la Universidad Libre Internacional que debe ser destruida la relación tradicional entre estudiante y profesor, que no debe haber solo un camino y que tiene que ser un diálogo, no un monólogo. Boyce Sí, esto es exactamente lo que dijo, es así, es cierto. Art Papier Ahora que está usted en el centro de la Universidad Libre Internacional alemana, ¿qué importancia tiene usted en la Universidad Libre Internacional? Boyce ¿Qué importancia tengo? Bueno, yo fundé la Universidad Libre Internacional, yo perfilé la idea, pero después he creado la Organización para la Democracia Directa, pues más tarde me pareció necesario continuar con una empresa de investigación y con un movimiento político relacionado con cada uno de los campos de la sociedad. No solo orientado a la resolución de los problemas ecológicos en la democracia, sino también al problema de la libertad en la creatividad e igualmente a la economía para modificar el modo de comprender el dinero, para cambiar la comprensión global del capital. Por eso fundé la Universidad Libre Internacional, pero a pesar de que lo hice, no cuento con privilegio alguno en esta organización. Todo el mundo tiene los mismos derechos, la misma voz, y no hay privilegios en esta universidad, no hay privilegio alguno. En esta organización, todo el mundo ayuda en la medida de lo que puede, de lo posible. Art Papier Lo que no entiendo es lo siguiente, dos puntos. La Universidad Libre Internacional es una democracia, y usted me dice que todos son importantes en ella, y que todos tienen la misma voz. ¿Por qué se presta tanta atención entonces a Joseph Beuys? Responde Beuys, sí, quizá porque inventé la idea general y muchas personas la sintieron como una muy radical intención de seguir este camino. Se trata de una innovación en el conjunto de la discusión política, y también en la comprensión de aquello que el arte debiera hacer y podría hacer como poder político. De ahí que sea el nuevo carácter de las cosas el que hace que la gente esté interesada. Este nuevo carácter de las cosas, ¿no? Y por otra parte, también, dice Beuys, tiene en su efecto la estructura de información establecida que intenta seguir el viejo camino que intenta trabajar con el estrellato, con la estrella. Art Papier, pero, ¿no es usted la estrella? Joseph Beuys, sí, lo soy, en cierto modo lo soy, es verdad, lo admito, pero intento servirme de esa posición, solo eso. Art Papier, ¿intenta usted fomentar el estrellato? Beuys, no, ¿fomentarlo? dice usted, no, yo intento fomentar la habilidad y la dignidad y la necesidad de atender a la creatividad de todos. Art Papier, usted dice que no fomenta el estrellato, pero veo que firma públicamente sus catálogos y sus pósters. Sus múltiples cuestan un montón de dinero, por ejemplo, la gente paga la autoría de los objetos de Joseph Beuys. Los conceptos parecen muy poco importantes para estas personas. Dice Beuys, pero yo no juzgo lo que hacen las personas cuando se llevan los catálogos, los manifiestos políticos o las cosas. Yo no juzgo. Art Papier, bien, ok, echemos una ojeada a los múltiples que hay a la venta en este museo. Un borrador de fieltro de 50 dólares con su firma. ¿Qué valor político tiene esto? Beuys dice, es un vehículo. Se trata siempre de crear y difundir ideas. Difunde una idea. Ese es el mensaje. Usted debe tener en cuenta la información y yo trataré, personalmente, de hacerla asequible. No solo por escrito, de la descripción lógica de los pasos que habríamos de dar en el futuro hacia una sociedad liberal, igualitaria y solidaria. También intento trabajar con imágenes, con fantasía, con bromas, con humor. Esto promueve la discusión acerca de los problemas de la nueva sociedad. La nueva sociedad es algo diferente de aquello que piensan los llamados socialistas y que creen en la teoría de la lucha de clases. Yo pienso de un modo muy diferente del futuro de la sociedad. Esto es un problema. Por eso, yo trabajo con la idea de arte como el medio más importante para transformar la sociedad. Art Papier. Entonces usted se ve a sí mismo como alguien importante en la discusión de estos valores durante los próximos años. ¿Piensa que es fundamental para usted mantener un estilo de vida congruente con sus creencias filosóficas? Joseph Beuys dice Mi estilo de vida tendría que ser paralelo a aquello que digo. Yo informo de mis posibilidades, mi filosofía y mis ideas acerca de la vida y el futuro y no puedo vivir de un modo radicalmente diferente. Eso no sería un buen ejemplo. Pero yo siento que cada vez hay más gente convencida de que al menos lo intento, que intento hacer lo que en cierto modo sería un tipo de ideal. Solo puedo decirle, solo puedo decir de un modo modesto que intento dar lo que puedo dar. Sí, cada día intento nuevas cosas. Intento empezar de nuevo y pensar cuál será el paso siguiente y cómo tendría que comportarme. También hay en esto una intención moral. está implicado todo y la moralidad de la cuestión es muy importante. Art Papier ¿Y cree usted que sus acciones son consecuentes con sus creencias? Dice Boyce Sí, durante los últimos 25 años de mi vida mis acciones han sido así, lo son, son congruentes con mis creencias. pero cada año veo un gran progreso en muchos detalles. Lo puedo ver en un montón de detalles que evidencian una mejora en la consideración de los problemas de la libertad de cada individuo en los círculos culturales. En la educación, en las escuelas, en las universidades, en el nivel de información, en la radio, en la televisión, en los periódicos. Veo un progreso en la consideración de la ley. Veo la cuestión de los derechos humanos como una esfera de poder democrático y durante los últimos 5 o 6 años veo la Universidad Libre Internacional. Y con la ayuda de muy capaces amigos y filósofos en Alemania, podemos desarrollar un modelo económico que le dé satisfacción a la mayoría en el momento en que la mayor parte de las personas puedan entender que hay una propuesta concreta y muy sólida para la cuestión social en todo el mundo. Arpa Pierre En su trabajo de transformación social ¿quiere usted acabar con el sistema de beneficios o ser parte del sistema de beneficios? Boyce No, yo intento acabar con el sistema de beneficios. Estoy en contra del beneficio. Pero, en cuanto vivo en el sistema capitalista, creo que sería estúpido renunciar a mi dinero porque luche contra el sistema. Además, necesito dinero para luchar contra el sistema de beneficios. Sin embargo, cuando todo el sistema esté controlado por la mayoría de las personas y en el ámbito económico existan leyes que supriman el dinero, se habrá conseguido el objetivo. Pero, en la medida en que las cosas no se hayan conseguido, he de cuidar de mi dinero para luchar contra el sistema. Arpa Pierre En ese proceso, usted viene y tiene una exposición en el Museo Guggenheim de Nueva York. También hay gente que se está beneficiando de esta exposición suya. Para ellos, significa mucho recibir la visita y la exposición de Joseph Beuys, el artista radical alemán, pues esto supone una mejora de la imagen del Museo Guggenheim y de los museos en general en términos políticos y económicos. ¿Está usted de acuerdo con todo esto? Sí, sí lo estoy. Arpa Pierre. Pero, al mismo tiempo, usted los está alimentando. Y dice Beuys, no, sí los estoy alimentando, pero también los estoy haciendo, los estoy alimentando con nuevas ideas. Si usted lee el catálogo, dice Beuys, se dará cuenta de que el proceso de alimentación también va en contra de la posición establecida de esta institución, del Museo Guggenheim. Y como todo el mundo consiente, solo en instituciones, uno no ha de hacer otra cosa que ir con nuevas ideas a cada institución. Toda familia es ya un tipo de institución, toda persona en sí misma es una institución. Uno solo puede trabajar en instituciones y llevar otras ideas a la estructura institucional. Arpa Pierre. Usted dice que sus ideas son nuevas, sino radicales y revolucionarias. ahora, está usted recibiendo un apoyo increíble del gobierno alemán occidental. ¿Por qué le están apoyando? Sin más, usted, lo voy a leer como está escrito, si más bien son de derechas, si no reaccionarios, ¿por qué apoyan a una artista de izquierdas que ofrece y sugiere un tipo de sociedad radicalmente diferente? Voy a volver a leer por este error que hay ahí, pero lo voy a volver a leer a ver si se entiende claramente. Papier pregunta entonces, usted dice que sus ideas son nuevas, sino radicales y revolucionarias. Ahora, está usted recibiendo un apoyo increíble del gobierno alemán occidental. ¿por qué le están apoyando? Si más bien son de derechas estos gobiernos, si no reaccionarios, ¿por qué apoyan a una artista de izquierdas que ofrece y sugiere un tipo de sociedad radicalmente diferente? Bois dice, no lo sé, tal vez tengan la idea de que es necesario. Esa es otra razón para pagar por la cosa. No, ellos no son abiertos de mente, pero quieren salvar la cara, quieren salvar la imagen. Su sistema siempre intenta trabajar con la imagen de su libertad particular, de su pseudo-libertad. Todo es insincero, pero intentan manipular al artista para aquello que ellos llaman yo soy libre. ellos usan al artista para hacer propaganda de su propio sistema. Al papier pregunta, entonces, ¿lo están utilizando a usted? Dice Bois, sin duda, me están utilizando, están tratando de utilizarme, pero es imposible utilizarme, porque yo voy radicalmente por otro camino. Yo saco dinero de sus cajas y hacerlo es algo muy interesante. Ellos pagarán, el gobierno no pagará todo a la Universidad Libre Internacional, pero lo haremos de todos modos y todo seguirá su marcha. Pronto, muy pronto y muy fácilmente, usted adquirirá otro nivel de sociedad. De este modo, lo vamos a cambiar. Al papier dice ¿entonces será usted el único que sacará el dinero y ellos no entenderán que usted vaya a utilizar ese dinero para un uso radical? Dice Bois, tal vez no lo entiendan todavía. Entre tanto, algunas personas ya saben cuál es el sistema con el que trabajo. Intento sacar el dinero del sistema para otras cosas. Pero también tengo el ejemplo de una gente que tiene más que otra, que en cierto modo no son personas comunes, son personalidades privilegiadas e intentan cambiar el sistema. No sólo las personas desfavorecidas están interesadas en el cambio del sistema, sino también las que tienen mucho dinero y personas ricas que se sienten inclinadas o sienten inclinación por sostener este movimiento que estamos llevando a cabo. Estos tipos, estas personas pertenecen a los que se llaman en Alemania mecenas, los cuales dan un poco y a veces dan un poco más al papel. Así que hay gente entonces de la derecha que es simpatizante de su movimiento responde Boyce pero qué es lo que llama usted derecha a qué es a lo que usted llama derecha la derecha y la izquierda no existen eso es una ilusión dice Boyce la derecha y la izquierda ya no existen al papier hay gente pudiente en Alemania que lo apoya Boyce dice ellos apoyan la revolución al papier pregunta ellos apoyan la revolución no les da eso privilegios ahora déjeme que le pregunte es propio de una democracia que usen su dinero para influir en el sistema solo significa que tienen más poder me parece a mí dice Boyce usted piense en general que todas las personas que tienen mucho dinero se sienten inclinadas a estar contra la revolución eso no es cierto sin duda las personas que tienen mucho dinero sí pero no es culpa suya tener mucho dinero es culpa de todos que ellos tengan mucho dinero por otra parte si todos somos culpables cada cual ha de mirar dentro de sí mismo para asumir su responsabilidad cada cual es culpable en el sistema y cada cual mañana ha de preguntarse cuál es mi oposición contra este sistema qué es lo que he organizado contra este sistema por 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 eso todo el mundo continúa diciendo voice es culpable del sistema que existe y no sólo los llamados capitalistas que tienen más dinero que otros más dinero perdón que otros si la gente tiene claro tienen claro que el uso del capital en la sociedad es incorrecto porque la gente no arranca todo de raíz y abandona su trabajo que lo abandonen en sus fábricas en Ford Chrysler en Alemania por ejemplo en Mercedes Benz o en la fábrica de hierro en los grandes negocios los capitalistas seguirán existiendo mientras que los trabajadores los sigan apoyando e igualmente seguirá existiendo gente con privilegios y mucho dinero este es el sistema Arpapier ¿qué papel desempeñará usted en la política del futuro? dice Boyce en la política futura desempeñaré el papel de una persona capaz de mostrar cómo el dinero el capital y la idea de capital podrían cambiar lejos de una concepción de capital entendida como un destino cambiante en el que la dignidad de cualquiera es intercambiada como una mercancía es decir se trata de una situación marcada por la dependencia de los salarios el papel de alguien que mostrará que el dinero puede convertirse en un regulador democrático del trabajo la creatividad y la dignidad de todo individuo por eso yo llamaría a esa concepción del dinero el dinero dignidad el dinero capacidad de las personas de ahí que la única necesidad de la democracia sea velar por esto y ver que los únicos medios para cambiar la democracia es cambiar la concepción del dinero y del estado yo solo puedo trabajar como un informador yo solo puedo aparecer en diferentes lugares en universidades en las calles donde hay procesos democráticos en procesos electorales y puedo hablar de lo que pienso acerca de las posibilidades dos puntos cómo será el futuro qué aspecto tendrá y cómo será organizada la libertad ha de ser constituida la igualdad en la estructura legal de democracia y ha de ser modificada radicalmente la concepción del capital en la economía solo puedo informar en un tipo de programa en el que las personas puedan ver que haya una solución propuesta la moral ya existe art papier ese es su papel solo el de ser un profesor dice voice el de profesor informador y organizador esos son mis papeles profesor informador y organizador que se ponga en contacto con la gente que desea obtener y que tal vez consiga una influencia en el parlamento este es mi papel el de informar a las personas acerca de las posibilidades el de organizar la resistencia contra el sistema y preparar elecciones de ese modo puedo luchar por una posición en el parlamento yo podría conseguirlo y lo estoy intentando en este momento art papier ¿está usted interesado en seguir haciéndolo en el futuro? joseph voice tal vez participe como candidato en las elecciones federales no tengo muy claro que esa sea la decisión correcta pero creo que podría tomar esa dirección una vez en el parlamento se tiene una gran influencia en los medias en los más medias de esa época ya que estos no serán capaces de mantener durante mucho más tiempo al margen las nuevas ideas al papier usted parece tener mucha influencia en los medias en los más medias dice voice sí pero lo importante es la importante dimensión política de la cuestión que queda muy recortada los media los más media solo se fijan en la comprensión tradicional del arte y de las actividades artísticas en los círculos culturales de hoy día se fijan en lo muy aburrido en lo carente de existencia fuera del mundo y lo muy apartado de las necesidades de la mayoría de las personas por eso yo intento cortar con todo esto y ofrecer otra imagen es lo único que cabe hacer al papier pero por qué aparece usted en la portada de seminarios como der spiegel dice voice cuando tenía cinco años no aparecía en la portada cuando tenía 30 años no estaba en la portada cuando acabé de servir en la última guerra mundial no salí en la portada ni tampoco cuando creo que a los 44 años hice mi primera exposición ni tampoco 10 años después pero con la propagación de la nueva concepción del arte que propugna el cambio social fui llegando poco a poco a la portada tomé tomé impulso trabajé por ello luché por ello me subí a este tren trabajé en las calles trabajé en el mundo externo hice algo a partir de lo que la gente sentía dos puntos o mirad aquí hay una idea acerca de la que tal vez sea muy interesante oír algo y así llegué a la superficie yo insto a la gente a que haga cosas similares por eso en definitiva continúa diciendo voice yo intento hacer las cosas tan bien como puedo y tan solo puedo animar a las personas a hacer lo mismo o hacer cosas similares esto tal vez sea una metodología diferente porque no todo el movimiento puede estar en conformidad consigo mismo ha de tomar muy diversas formas pues lo que teme el sistema es la diversidad de las intenciones de las personas y de las invenciones contra el sistema si usted trabaja con una ideología por ejemplo con la ideología marxista usted nunca tendrá éxito contra el sistema ellos se apoderan de la ideología para sus propios fines si cada subsistema del sistema capitalista está trabajando de un modo capitalista por eso la única metodología es el color la diversidad en la unidad la unidad significa la liberación de la dependencia del dinero y del estado bajo una estructura determinada eso es lo que pienso bien hasta aquí entonces este texto esta entrevista de joseph boy hecha a joseph boy perdón hecha por art papier en este caso bueno una entrevista que apareció el 2 de noviembre de 1979 2 de noviembre de 1979 en ocasión por supuesto según lo que estamos escuchando de su exposición o entorno en relación a su exposición individual la exposición de joseph boy dada después de muchos años de de insistencia por el museo en el guggenheim de nueva york vamos entonces a dejar hasta aquí vamos en el próximo audio con el texto número 10 que lleva por título joseph boy en conversación con lowien viejas esto ocurrida el 22 de noviembre de 1979